Hola chicos, nosotros nos vinimos a la Sala Citarrosa, acaba de terminar un show muy especial de Encanto al Alma que nos acompaña es Leti, compositora y una de las voces de esta banda, este espectáculo artístico que tienen ya hace más de 15 años que hacen, que tienen una nueva propuesta, bueno, contanos un poquito de eso Leti Bueno, vamos a estar presentando ahora en Vacaciones de Julio, El Tesoro de los Mil Mundos que es un espectáculo que integra canciones de nuestros tres discos y está enlazado en una historia que tiene que ver con la búsqueda de un tesoro donde aparecen una mariposa, un puma, aparecen también piratas, hay títeres integramos como de alguna manera los juegos con la música procurando como generar distintos climas que integren desde lo más alegre y divertido, la parte más de baile y también como aspectos más sensibles de la música, de la utilidad tomando como también el recurso de que el niño vaya familiarizándose con la sonoridad de instrumentos que son más delicados y sutiles entonces de alguna manera nos interesa también como poner en el escenario un montón de instrumentos para que los niños se vayan familiarizando con ellos ¿Y este espectáculo en particular que tiene de especial? Bueno, tiene de especial que es un estreno de este año que integra las canciones más conocidas de la banda, del proyecto artístico Estábamos charlando recién de que no sabíamos cómo presentarlo así como una banda, así como un espectáculo o un proyecto artístico porque tiene eso que al abarcar todo es difícil de... Sí, claro, sin duda que en el momento del espectáculo hay una banda de música en vivo pero trabajamos muchos aspectos artísticos en el trabajo que hacemos que tiene que ver, que integramos mucho lo escénico, el cuerpo hasta lo corporal, ¿no? Está como muy presente y nos interesa mucho también lo que transmitimos con este espectáculo Entonces, bueno, integramos mucho desde la palabra no solo en la palabra en la canción sino también como en la poesía que el guión va enlazando también que esté presente y tenemos también como mucho acervo de la docencia entonces integramos mucho participación del público y nos interesa que los niños estén como ahí compartiendo con nosotros ese momento trayendo musicalidades que son bien regionales también como Chacarera, Candome integramos como muchos estilos musicales porque está buenísimo que el niño que va tejiendo su entramado cultural se vaya nutriendo de ese acervo desde la infancia, ¿no? Para de alguna manera después de venir en un adulto que tenga una familiarización ya con lo que tiene que ver con la musicalidad de la propia tierra arraigada y desde un lugar de cariño, ¿no? Leti, recién cuando el móvil de desayuno llegabas estaban saliendo 500 niños a la completa de escuela pública que vinieron a compartir un rato con ustedes las caritas, la emoción de los niños tan chiquititos una cosa de locos Sí, la verdad que es muy disfrutable las funciones de extensión escolar que siempre estamos haciendo para jardines, CAIF, escuelas y nos permite también la posibilidad de llegar a niños que realmente no tienen tanto acceso y está buenísimo poder compartir nuestro arte con ellos entonces sí, estamos re felices de estar compartiendo estas funciones que van a haber más en septiembre también en esta sala y en otras Anticipamos un poquito, anticipaba recién las funciones que va a haber en las vacaciones de julio van a estar un poquito por el interior pero van a tener muchas funciones también en Montevideo o sea que los que todavía no pudieron ver este show que estrenaron en mayo van a tener la posibilidad de verlos en estas vacaciones de julio en el auditorio Sí, vamos a estar del 3 al 7 en doble función en la sala Balso del Sodre y vamos a arrancar este sábado en San Carlos a las 2 y media de la tarde y el lunes en Florida con doble función también así que bueno, preparando los motores Bueno, buenísimo, me gustaría escucharlos cantar contanos un poquito de la composición de esta banda este espectáculo, ya no sabemos cómo decir Bueno, está Brunela González que es la directora musical y toca el acordeón, el teclado y también canta Martín Constantino que toca el cavaquiño, el bajo, el banjo que no toca Martín y el teclado también y también están las voces Agustina Len que toca la guitarra y también está la voz y es el personaje estrella que tenemos de actuación Está este rulo Daniel Bentancur en la batería, percusión y también es otra ficha interesante ¿Los podemos escuchar para cerrar la nota? Bueno, un placer Dale, muchas gracias Leti Los escuchamos entonces Encanto al alma Nos despedimos así Como una manta abrigada en invierno Que te caliente de miel con limón Pisa tibia que endulza por dentro Como la caricia de un rayo de sol Debo de fumar por el cielo y la tierra Una medicina me vine a encontrar Es tan antiguo como un poderoso Cuando la das la podres encontrar Una razón te doy Una razón me das Pura del corazón Palma, el alma y la paz Una razón te doy Una razón me das Pura del corazón Palma, el alma y la paz Como una manta abrigada en invierno Que te caliente de miel con limón Pisa tibia que endulza por dentro Como la caricia de un rayo de sol Debo de fumar por el cielo y la tierra Una medicina me vine a encontrar Muy bien, una propuesta más Para estas vacaciones de estudio En San Carlos Y también en los pagos De nuestra querida Cata En Florida también Bueno, vamos a una pausa Enseguida tenemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video